Adornado con nardos, el trono de la Virgen de la Peña aguardaba el ermita del compás para ser portada hasta la parroquia de la Inmaculada, históricamente el centro de reunión de todos los mijeños y desde donde saldrá en procesión el próximo 8 de septiembre. Los preparativos los llevamos ya dos días, porque este año hemos cambiado, hemos querido que la Virgen esté expuesta, ya terminada el trono con sus flores desde esta mañana. Más de 40 policías locales de Mijas portaron el trono que además fue escoltado tanto por bomberos Mijas como por Protección Civil y detrás numerosos vecinos que la acompañaron hasta su encierro. Es un orgullo para los miembros del cuerpo de policía local que ya desde hace bastante años sobre su hombro trasladan a la patrona de Mijas hacia la iglesia para la procesión del día 8 de septiembre, el día grande de Mijas. El ambiente musical lo pusieron la banda de cornetas y tambores Virgen de la Peña y la agrupación musical Las Lagunas. Durante el recorrido hubo numerosos momentos emotivos como las petaladas en su propia casa hermandad y en la casa museo. También en el restaurante La Bodega del Pintor, donde se le dedicó una salve. Cuando se arranca de esta manera no me cabe duda que van a ser una fiesta y una feria fantástica. Realmente se ve la emoción y se ve también las ganas de los mijeños de disfrutar con su patrona y de disfrutar de estos días que nos vienen ahora para descansar, para convivir y sobre todo para estar orgullosos de nuestra amiga. Ya en la muralla se lanzaron fuegos artificiales y se encerró la imagen. La Virgen de la Peña, instalada ya en el altar, recibió las ofrendas florales tanto de asociaciones como de particulares. El culminar aquí en la muralla con esos fuegos artificiales que como siempre le dan un esplendor a la Virgen a su llegada aquí que es magnífica. El próximo 8 de septiembre a las 9 y media de la noche, la Virgen de la Peña volverá a la calle para celebrar junto a sus devotos el Día de la Patrona de Mijas.